hola el día de hoy les quiero mostrar los avances de la obra otai 2 la garita nueva ubicada a la salida de tijuana rumbo a la caseta de cuota o al boulevard 2000 esta garita tiene en planeación más de 20 años de hecho estados unidos ya acabó el 80% de la construcción de su lado pero nosotros nos atrasamos bastante cuestiones federales cuestiones de gobierno ustedes sabrán de repente con esto de los cambios nuevos en e-shoring y el incremento de la industria maquiladora en baja california los ha obligado a subir la velocidad a este proyecto actualmente se hacen unas filas muy grandes en la garita de exportación claramente indica de que esto ya está pendiente desde hace muchos años la cantidad de materia de materia prima que entra y sale de tijuana se ha triplicado cuadruplicado los últimos años aquí vamos del otro lado este sería el camino de regreso hacia otai y aquí empieza el puente este sería los accesos a la nueva garita principalmente para transporte de carga se rumora se dice que va a haber una un cruce para automóviles normales pero no lo sé y el otro rumor que se dice es que sería de cuota que te cobrarían algo así como de unos cinco dólares pero si igual no sé cómo va a acabar al final esto es una obra federal al final esta es una obra federal y no se utilizaron recursos privados creer el día de hoy es un sábado a mediodía y podrán ver que hay gente trabajando y se ven impresionantes estos pilotes pilares no sé cómo llamarlo los soportes de un puente es una buena altura se puede ver aquí se puede notar los contrastes de colonias en desarrollo y la modernidad que les llegó de golpe ahora vamos a la hora de terán terán este es un puente que va a desahogar el tráfico en esta zona cruzarías del bulevar cucapá y vía rápida hacia otai aquí todos los días a todas horas se hace tráfico bueno tal vez un sábado y un domingo verdad pero hoy es sábado y hay tráfico aquí podemos ver que también es una obra impresionante no se ve visto una inversión tan grande en baja en baja california o tijuana en más de 10 15 años o más tiempo lo más grande que tengo recuerdo es cuando se hizo la canalización pero eso fue en los años 80 y algunos cambios en las 5 y 10 pero son puentes pequeños comparados con este podremos ver a más detalle ya que de vuelta para regresar aquí no se nota tanto lo que también me impresiona es este acceso que tiene para acoplar con la gente que viene sobre la vía rápida también involucra otro puente la principal circulación de este bulevar es la gente que va hacia la maquiladora hacia la industria y el transporte de carga que alimenta a estas industrias proveedores contratistas y uno que otro residente que tiene que entrar y salir de la vía rápida ahora vamos de regreso si su nombre es Héctor Terán Terán se imaginarán porque es un personaje político de hace muchos años aquí faltaría otro puente pero ahí va en desarrollo para acoplar esta parte las bases de la estructura son principalmente acero según yo ese acero tiene concreto adentro pero ahí estaban sol volándolo también se encuentran algunos trabajadores a pesar de ser sábado a mediodía hay gente trabajando en esta obra y aquí cruzamos empezamos y vamos a ver el otro lado del puente y aquí concluye la nueva obra todavía le falta mucho pero va muy avanzada yo me imagino unos tres meses más para que la inauguren bien no a media sino que la inauguren bien también se me ocurrió ir a grabar el viaducto elevado pero no pude llegar porque había mucho trafic si te gusto este video dale like gracias y pronto los veo con otro video y y y y y y y y y